Por su parte, el entrenador de Olimpia, Pedro Troglio, confirmó que esta es una final y que se debe competir al máximo. Asimismo confirmó que el delantero, Justin Arboleda, estará en la banca en este partido ante la máquina. No, bueno, lo que tocó es como quedó el armado de esta final y hay que jugarla. Sinceramente no es lo mejor, no es lo ideal por la recuperación de los jugadores, pero bueno, hay que jugarla y está en el medio. Y después encima está la segunda fecha del torneo, que para mí es muy importante. Y bueno, por eso vamos a ver si vamos a hacer algunas variantes en este partido, en el otro y en el otro. Tratando de que jueguen todos y tratando de no cargar jugadores para no arriesgar lesiones. No, bueno, Arboleda ha trabajado físico en su casa allá en Venezuela y ha trabajado físico acá. Y recién hace dos días que está trabajando con pelota. Bueno, va a ir al banco, después veremos cómo va el partido, cómo estamos. Si puedes jugar un rato, estaría bueno para que empiece a sumar minutos. Y Pedro Troglio también pidió un favor a las autoridades del país. Que se trabaje lo más pronto posible en el Estadio Nacional. Porque no es justo que Tegucigalpa no tenga fútbol profesional. Sí, a mí la verdad me preocupa que yo pensé, yo tenía la ilusión de que se iba a mejorar. Porque la verdad que no nos hace bien vivir viajando. Porque nosotros también ahora, el sábado volvemos para que los jugadores estén un poco con la familia. Porque si no lo normal es quedarse por allá y volver recién el jueves de la otra semana. Que tampoco es bueno estar tantos días metido en un hotel, comiendo, cuatro comidas. No es bueno. Entonces, yo espero que acá se pongan un poco las pilas, como decimos nosotros. Se pongan a darle la regla al estadio. Y no es justo que Tegucigalpa no tenga su fútbol. Es una locura. Habían dicho 41 días. Yo creo que nos llegamos a los 41 días, salvo un milagro. Y si no empezaron, esto significa que esto fue hace un mes. Por eso, ya quedan, en 15 días no terminan. Así que vamos a tener 41 días a partir del día que empiece. Yo lo único que les pido, no sé, quienes son los encargados, que nos den una mano. Porque la verdad que los dos, los equipos que jugamos acá somos de Tegucigalpa, ¿no? Los dos, Motagua y nosotros. Y dependemos también, porque si no, no vamos a tener que ir a vivir a San Pedro. Porque la verdad que el viaje es... Y a mí no, porque yo no juego. Pero a los jugadores que juegan, desgasta, no ayuda.